...total. Uno va a ser el cuadro ese para la parte delantera y otro para la parte trasera. El cuadro se hace, supongamos que yo acá estoy dibujando el papel de molde. Esto es el papel de molde. No voy a dejar espacio en ningún lugar. Voy a medir cuarta parte de cadera más ancha. Vamos a suponer medir a... Vamos a suponer que estas son... No, mi querida. Las medidas de una de las que están. Bueno, el cuadro va a ser cuarta parte de cadera más ancha y cadera cierta. La cuarta parte va a ser... Veinticinco. Entonces, mi cuadro va a medir veinticinco. Mido acá abajo. Veinticinco, para que me quede bien parejo. Y el largo total de mi... Chica, no tome nada. Hay café con leche. No, no te parece. Ah, pero no sabe lo que le gusta a la madre. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, acá hice un cuadro. Viene la otra parte del papel, hago lo mismo. Veinticinco, miro abajo. Veinticinco, por el largo total del pantalón y lo uno. Bueno, hasta acá yo no sé cuál es la mitad del delantero ni cuál es la mitad del trasero. Hasta ahora son exactamente iguales. Me voy a tomar la altura de mi cadera más ancha. ¿Se acuerda cuando hacíamos la falda? Sí. Que medíamos altura de primera cadera, altura de segunda cadera. Por lo general, la segunda cadera es la más ancha. Porque abarca donde sobresale la cola y las caderas. Que puede ser, de acuerdo al cuerpo de cada una, como promedio, veinte centímetros de la cintura para abajo. Vamos a tomar que es veinte. Entonces yo miro desde arriba hacia abajo o miro veinte. De un lado y del otro. Después, tiro sentada. Veintisiete. Comienzo otra vez. Desde arriba mido veintisiete. Desde arriba mido veintisiete. Trajo esa línea. Altura de rodilla. Desde el comienzo del cuadro hacia abajo, altura de rodilla, altura de rodilla. Ahí le quedó un cuadro. Todavía no sé si va a ser de la cero o trasero. Hago exactamente lo mismo que en el otro cuadro. Tienen que ser iguales. Hasta acá no hay ninguna diferencia si es delantero o trasero. Ahora voy a decidir. Este va a ser la mitad de mi parte delantera. Y este va a ser la mitad de mi parte trasera. Donde voy a tener esta línea va a ser mi costado. Y esta línea va a ser el medio. Y esta es la parte trasera. Mi costado va a ser este. Y el medio va a ser este. Hasta ahí. ¿Se entiende? Este va a ser mi costado. Y este va a ser mi medio. El delantero. Los dos medios se enfrentan hacia adentro con otro espacio de papel que tengo que dejar acá. Vamos a empezar con el delantero. Yo tengo que marcar mi cintura. ¿Cuánto voy a marcar? Desde acá hasta acá. ¿De dónde? Un cuarto de cintura. Un cuarto de cintura. Y voy a hacerle una pinza. Entonces, ¿qué voy a marcar? Más dos. Un cuarto de cintura. Más dos. Desde el medio. Hacia acá. Marco. Un cuarto. De cintura. Más dos de pinza. Y voy a bajar dos o tres centímetros acá. Con el cavado de mi cintura. ¿Se acuerdan como en la falda? Uno. Dos puntos. Busco un punto medio en este recorrido. Y le doy uno para un lado, uno para el otro. Siete centímetros de pinza. Apenas inclinado, mirando al costado. Y uno. Cintura. Cadena más ancha. Extiendo la línea de tiro sentada. Y me fijo mi valor X. Hago la cuenta. Me dio tres con setenta y cinco. Entonces, desde el cuadro hacia afuera, mido un valor X. En este caso, a mí me dio tres con setenta y cinco. Uno el tiro con una línea bien recostada, bien curva. Porque si yo esta línea la hago así, me va a hacer un defecto acá adelante. Que lo llaman el defecto bigote porque me tira el pantalón. No puede hacer la curva. Porque está muy recto. Tengo que hacerlo bien curvo. ¿Ven? Desde este punto de tiro, me voy con una regla derecho hasta el final del cuadro. Del lado del costado, acá abajo, le voy a restar un valor X. Y con una regla desde el punto de cadera hasta ese valor X, lo uno. Bueno, dejamos un poquito este cuadro pendiente. Vamos a adelantar el trasero. En el trasero nosotros entramos dos centímetros en el medio y subimos dos. Creo que el pantalón acá es más alto. Porque cuando yo hago esto, el pantalón se baja. Entonces, tiene que ser dos centímetros más alto. Y dos centímetros más centrado por esta cabadura que tengo acá. Entonces, entro dos y subo dos. Acá ya le voy a pegar una pestañita del papel. Acá voy a pedir cuarta parte de cintura más dos. Supongamos que me llega ahí. Uno es el brazo. En la mitad de ese brazo, voy a perder los centímetros de la pinza. Uno hacia cada lado. Y busco, desde el punto de cintura, unir hasta el punto de cadera más alto. Extiendo la línea de tiro. En la parte delantera se marca un valor X. Pero en la parte trasera tiene que abarcar toda la curva de mi cola. Entonces, tengo que marcar tres veces el valor X. Mi valor X será 3,75. Voy a medir uno. Tengo que medir uno por uno, ¿eh? No sumar los tres y hacer una marca. Uno por uno. Ahí tengo mis tres valores X marcados. Una vez que los terminé de marcar, voy a trazar una línea auxiliar paralela a la del cuadro. Y voy a medir... ¿Alguien tiene un centímetro? Dejame un poquito... Voy a medir... En la parte de mi cuadro delantero, apoyo la regla y mido desde la punta del tiro hasta la altura de rodilla. ¿Cuánto mide? Mide 24. Me voy acá con el número 24. Lo apoyo en la línea de altura de rodilla y muevo mi regla, ¿ven? Hasta que me corte esta línea que yo hice auxiliar. ¿Ven que esta llegaría ahí? A una marca. Ahora tengo que dibujar la curva del tiro trasero. ¡Oh!